Día 16 Y me encuentro mal Vale, os cuento Me duele mucho la barriga y la cabeza Vale, estoy un poco en la mierda Pero no os preocupéis chicos No os preocupéis porque no os corran a virus Me he mirado la temperatura y en teoría De temperatura estoy bien, no tengo fiebre Mi padre y mi hermana están igual Les duele mucho la barriga, vale Apenas he dormido Debemos haber comido algo que está en mal estado Y apenas he dormido En toda la noche y me he levantado pronto para estudiar Con lo cual, entonces ya sé por qué tengo dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de estómago Tranquilos, no estoy moribundo Aún Ya veremos luego Y bueno, ¿qué vamos a hacer en este vídeo de hoy? Hoy es el día 16 Si no voy mal, ya he perdido la cuenta En teoría Parece ser que sí Ayer subí el 15 Vale, hoy estamos al día 16 He subido ya con este vídeo 16 vídeos de Confinado en mi casa Un día por día que pase De la cuarentena Vale, ya sabéis Y pues la cuarentena ya lleva su Largo, largo tiempo Expandiéndose por ahí Vale Hay un mapa de cómo se ha ido expandiendo El coronavirus Mira, os lo pongo aquí para que veáis lo guapo que está Vale, da un poco de mal rollo Que casi todo el puto mundo esté contagiado O sea, es que esto ya no es cosa de países Si no es mundial Es todo el mundo Bueno, claro, es una pandemia Por eso se le llama así Y es que lo más gracioso Aunque no sea gracioso Pero Es que No sé si sabéis Que en los juegos estos Que tratan de contagiar a todo el mundo De pandemias y tal Se hace el juego este La game Vale, que no sé si lo habéis jugado Pero siempre Lo más difícil era Hacer llegar el virus A Madagascar Porque es una isla que está muy Solita por ahí Y que tiene muy pocos viajes Entre sí Con lo cual Si no conseguía contagiarla al principio Cuando se cerraban las fronteras Madagascar quedaba suelta ahí Y ya no había manera de conquistarla Pues Resulta que Madagascar ya está conquistado por el virus Así que Estamos muy fuqued Y bueno Por último En este día de hoy Quería compartir con vosotros Uno de los vídeos Uno de los memes Memes Que han salido ahora Que ahora todo el puto mundo Está subiendo estos memes Y me encantan Y quiero compartirlo con vosotros Por si alguno de ellos No los habéis visto Así que os dejo una recopilación de memes Aquí al final Yo me despido por hoy También al final del vídeo Sabréis cuántos contagiados hay En España Donde vivo Cuántos muertos Y más concretamente en Mallorca Que es la isla Bueno, las Baleares Que son las islas donde Resido Cuántos contagiados hay Y Muertos hay ¿Vale? Porque en realidad España no está comunicándose con nosotros Por tierra Con lo cual Tenemos como un Un sistema Nuestro De virus Así que Según como gestionemos nosotros El virus Podemos palmarla Toda la Baleares Todo donde vivo yo Podemos palmarla Palmar Palmarla Y a España no lo hagas ni cuenta Así que os dejo con los memes Y nos vemos mañana Tal vez entre boîte Solsé Toda la Baleares Pero Toda la Baleares O Dejo